Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Falleció el reconocido cantante Hetty tras ser baleado. El reconocido cantante de música raizal Hetty, quien pertenecía al dúo Hetty y Sambo, fue víctima en las últimas horas. Fabián Pérez Hawker era su nombre de pila, reconocido como uno de los reyes del creole. Sus fanáticos lo recuerdan como un gran artista, pues habría participado en varios festivales a nivel nacional e internacional, llevando la música a varias partes del mundo. Su música era reconocida por fusionar ritmos como el Dancehall. Entre sus temas más reconocidos están Aaron Diblock, Seke Seke, entre otros. Cuando el artista iba a ser trasladado a un centro de asistencia en el interior del país, su estado de salud se complicó y finalmente perdió la vida. Esta noticia es realmente lamentable. Paz en su alma y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.